Muy feliz de estar acá en este congreso, disfrutándolo mucho y viendo que distintos profesionales de distintas áreas, yo soy escribana y he escuchado gente que viene del área de la construcción, de los agentes inmobiliarios y de alguna forma siento que todos con distintas palabras y con distintos enfoques tenemos un mismo mensaje. Todos hablamos de la confianza, de trabajar en equipo, por ahí son esas dos, las dos palabras que vi que se repitieron en las distintas disertaciones y como una preocupación y ocupación importante en esto del mercado inmobiliario y que tiene que ver con algo tan básico como es la ilusión de las personas de tener su vivienda y en concretar esa ilusión intervenimos un montón de actores, que empieza por la inmobiliaria que es la que cierra el negocio, sigue con la escribanía que hace la escritura, el banco que da el crédito en el caso que sea una escritura con crédito, el agrimensor que hace su parte, el abogado si hay una sucesión que hace su parte, bueno el comprador y el vendedor, entonces todos esos equipos que se arman en torno de una operación inmobiliaria y que siempre ese equipo cambia porque los actores cambian de operación a operación, es fundamental esto de que nos apoyemos, que cada uno haga su parte, que tengamos una actitud colaborativa con el otro, que tengamos una actitud cercana, disponible y de conectarnos además con el otro ser humano, entender que somos, como decía recién Juan Bautista, vos y yo somos lo mismo, no hay nadie más importante o menos importante, con alguno de esos actores en ese, digamos, en ese equipo que falle, ya la escritura no puede llevarse adelante Bueno, yo creo que tiene que ver con la comunicación y con la confianza entre nosotros y este tipo de actividades, este tipo de congresos, es lo que nos permite justamente afianzar lo que vos estás diciendo, hacer acuerdos, entender la problemática del otro, entender el pedido del otro, así que bueno, creo que esto de convertirnos de un divorcio en un matrimonio tiene que ver mucho con estos encuentros, con esta manera de poder encontrarnos, intercambiar cuáles son los problemas de cada uno y que cada uno pueda pedirle al otro lo que necesita. Hoy yo les pedí a los agentes inmobiliarios algo que necesitamos los escribanos y es que ellos tengan lo que yo llamo un certificado de buena salud del inmueble que quieren vender, que puedan ingresar ese inmueble al mercado inmobiliario diciendo y avalando que ese inmueble está sano y que eso sea del momento uno, del momento cero en que empieza la operación y no que sea algo que detecta el escribano en algún momento cuando ya es tarde, cuando está todo muy avanzado. Así que bueno, de esa manera planteando necesidades, haciéndonos pedidos concretos, me parece que es una manera de unirnos y de forjar ese matrimonio unido. ¿Te imaginas que también de esa manera se pueden generar más transacciones? Seguro. ¿Es una cosa más productiva? Seguro. Es que realmente creo que cuando uno se enfoca en hacer las cosas bien, empieza a multiplicarse, el trabajo empieza a multiplicarse sin que uno salga a buscarlo directamente con ese objetivo. Cuando uno hace las cosas bien, se multiplica. Así que bueno, creo que sí, que esto va a multiplicar el trabajo. Por último, hemos escuchado a muchos profesionales, a los generales, que nos comparan de la crisis, no de la crisis, y no de la crisis. Por supuesto, yo la verdad con mi marido, no sé si lo ha contado hace un rato, nosotros no vemos televisión, no leemos los diarios, con lo cual, no sé, la palabra crisis ya, yo tengo 26 años de profesión, he atravesado un montón de momentos, y muchas veces me he ido muy bien en momentos supuestamente de gran crisis. Este mes de septiembre que está terminando fue el mejor mes del año para mí, en mi trabajo, y fue un mes en donde justamente se vieron las consecuencias de las PASO, en donde también hubo restricciones cambiarias nuevas, y bueno, yo creo que en definitiva las cosas dependen de uno, y que hablar de la crisis, y que por culpa de la crisis, y por culpa del gobierno, y por culpa de los políticos, y el gobierno que está, y el que viene, no es más que poner las cosas afuera, en vez de mirarnos para adentro y ver qué podemos hacer nosotros para que nuestro negocio funcione, y muchas veces tiene que ver con replantearnos una cuestión básica de valores internos, y desde ahí todo sucede y todo fluye, independientemente de quién sea el presidente, el partido político, etc. Nosotros no creemos en que la solución esté afuera, ni la solución ni el problema, la solución y el problema están adentro de uno.